Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Confirman dos detenidos por las ofertas de reclutamiento que realizan las organizaciones criminales en el Estado. Atacan a balazos a una familia en Tlaquepaque. Una mujer murió en el lugar. Golpe a la red de huachicoleros. Dan con una guarida en Tlajomolco de Zúñiga. Apangamos con la información. Es que esta mañana se registró un ataque directo en contra de una familia en la colonia Valle de las Heras, en Tlaquepaque. Iban a bordo de un auto compacto. En este ataque artero, protagonizado por un par de hombres a bordo de una motocicleta, dejó como saldo una mujer fallecida, un hombre lesionado y un menor ileso. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Se sabe que la mujer se dedicaba a la venta de joyería. Esta es información de última hora porque se confirma que hay dos detenidos por estas ofertas de reclutamiento que realizan las organizaciones criminales en el Estado. Ayer por la tarde, primero la Fiscalía del Estado capturó a este sujeto, Eduardo Daniel P., por su probable responsabilidad en la desaparición de los primos Kevin y Elena Yanetzi. Usted lo recordará. Otra joven también había desaparecido en ese momento, Alondra. El 29 de julio, Yanetzi y Kevin se habían ausentado de sus domicilios, al parecer de manera voluntaria. Tras una serie de manifestaciones, Yanetzi fue localizada el 5 de agosto en Tomatlan y el 7 de agosto, Kevin llegó a su casa en Zapopan. Por su parte, la joven Alondra fue localizada el 8 de agosto en Guayabitos. Hace un momento, el gobierno de Jalisco confirmó la detención de un segundo implicado en estos casos de las ofertas de reclutamiento que realizan organizaciones criminales en el Estado. Se trata de Jesús S. Y tras los recientes fugas de hidrocarburo en Jalisco que hubo en los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, según el Observatorio Ciudadano del Instituto de la Gestión, Administración y Vinculación Municipal con datos de Pemex. La entidad se ha detectado 1.121 tomas clandestinas. Pero le comento este asunto porque la tarde de ayer la Fiscalía General de la República dijo que fue clausurada una finca en donde se presume era la guarida de esta red de huachicoleros. Fue allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Le platico que el Colegio de Abogados denuncia una presunta red de corrupción en el Juzgado Civil de Chapala y es que cobran, dicen, entre 1.500 pesos y 100.000 pesos por cada proceso de denuncia. El Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco denunció presunta corrupción en el Juzgado Segundo Civil de Chapala. Cobros desde 1.500 hasta 100.000 pesos. Litigantes denunciaron la operación de una presunta red de corrupción en el Juzgado Segundo de lo Civil de Chapala. Los abogados relataron que desde la presentación de la denuncia les piden pagos para que sea admitida y luego para que avance el proceso. Sostienen que han presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado, pero ninguna ha prosperado. Pues han sido afectados como víctimas de los actos de corrupción que ha emitido y ha dado el juez como el secretario notificador. Esto que viene siendo que lamentablemente por la admisión de una demanda se cobran de 1.500 a 3.000 pesos. Así explicaron sus casos los abogados afectados. Quiero denunciar que dentro del Juzgado Segundo existe una red de corrupción con el personal, específicamente el secretario Carlos Aurelio García Madrigal y el auxiliar Fernando Daniel Velázquez Rodríguez, conforman una red de corrupción. Mis asuntos los han echado a la basura, los han retardado, me han dado palo en las sentencias, he llegado al grado de solicitar la excusa. Según los abogados, entre los integrantes de la presunta red de corrupción está el juez Oscar Israel Rodríguez Razón. También estarían involucrados personal como secretarios y notificadores, entre otros. Añadieron que aunque en el juzgado hay cámaras instaladas, no se utilizan para la grabación de las audiencias, sino para vigilar a los litigantes. También este juzgado tiene competencia en los municipios colindantes de Chapala. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por cierto, el Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, a través de su presidente, José Luis Tello, habló sobre la reforma al Poder Judicial, emite en su postura. Esta que está siendo discutida precisamente el día de hoy es muy polémica en el Senado. Detalló que el que se vote de forma popular a jueces, magistrados y ministros es una falacia, por lo que conlleva desde imprimir boletas y el gasto en el presupuesto millonario para elegir a cerca de 1.600 cargos judiciales. Dicen, es mejor que estos puestos los definan los colegios de abogados en todo el país. Pero también hay buenas noticias porque a partir de este 19 de diciembre, durante toda la temporada invernal, Jalisco consolida su posición como atractor de turismo extranjero y es que una línea comercial va a conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Orlando, Miami, Las Vegas y Denver. En más de la información fue localizada una nueva fosa clandestina en la colonia Paraísos del Coli de Zapopan. Sin embargo, esta nueva fosa fue encontrada frente a una que ya había sido reportada desde el pasado 28 de julio. Está de no creerse. Una fosa en frente de otra. Así las condiciones de la nueva localizada en la misma calle, misma colonia, Paraísos del Coli en Zapopan. La primera fue descubierta el 28 de julio que arrojó un total de 53 bolsas con restos humanos. En este segundo hallazgo, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros informó que se derivó la tarde noche del domingo 8 de agosto, el punto de inhumación clandestina está dentro de una finca con enmayado, ubicada en el cruce de las calles Naranjo y Cedro. En la inspección del terreno localizaron un bulto envuelto en una cobija, en la cual se aprecia un cuerpo en descomposición. Pues nada más estamos esperando precisamente la presencia de Fiscalía para el proceso de la fosa. Aseguran que hay más de un cuerpo enterrado en ese lugar. Por ahora, solo conocemos las características del primero. Uno fue su menina, ¿por qué sabemos que es su menina? Bueno, pues por la ropa que traía y por las uñas que tenía sus, este, uñas en sus dedos, la ropa, los calzados era pequeño, este, sus mallitas, o sea, su, su, su ropa interior, entonces. Para Imagen, Israel, Orozco. Frente a la madrugada se reportó un accidente vial en la colonia San Andrés que dejó a dos menores lesionados. Un accidente vial en el cruce de las calles Aurelio Guevara y San Jacinto en la colonia San Andrés de Guadalajara dejó a dos menores lesionados, uno de ellos con fractura en la mandíbula. El percance ocurrió cuando dos vehículos particulares colisionaron, aparentemente porque uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo. En uno de los automóviles, un sedán en color tinto viajaba una madre con sus dos hijos pequeños, quienes se dirigían a una escuela de la zona. Durante el impacto, una niña de siete años que al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad sufrió un fuerte golpe en el rostro al estrellarse contra la guantera. La menor resultó con una fractura en la mandíbula y perdió varias piezas dentales debido al impacto. Para médicos municipales, llegaron rápidamente al lugar para atender a los involucrados, enfocándose en la pequeña que presentaba las lesiones más graves. Sin embargo, la madre decidió firmar el desistimiento médico para trasladar a su hija a un hospital privado con el pase médico proporcionado por su aseguradora. Ambos vehículos fueron remolcados del lugar sin causar mayores afectaciones al tránsito en la zona, informó para Imagen Alberto Mariscal. Estamos de regreso con más información otra vez por querer ganar el paso al tren. Sucedió un accidente, se trata de un autotanque que transportaba 29 mil litros de glucosa que se atravesó a los rieles del tren al invadir su camino, pues ocasionó que la locomotora pues se le viniera encima. Este accidente se registró en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y 18 de marzo a solo unos metros de la Comandancia Central de Protección Civil, Jalisco. Este martes 10 de septiembre, integrantes del colectivo En Búsqueda de Nuestros Tesoros se dieron cito en la colonia Parísos del Colín Zapopan porque fueron alertados sobre esta posible presencia de restos humanos. Nos tienen desde el domingo y están a la espera precisamente de que lleguen autoridades de la Fiscalía de Jalisco. Desde el pasado 8 de septiembre precisamente están ahí esperando a las autoridades. Un adulto mayor fue víctima de un automovilista imprudente tras ser atropellado sobre la avenida Ávila Camacho. Un adulto mayor se disponía a cruzar la avenida Ávila Camacho, pero en su intento perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo. El desafortunado acontecimiento tuvo lugar al cruce de la calzada Federalismo en la colonia San Miguel de Mezquitán del municipio de Guadalajara. De acuerdo a información de presuntos testigos, el vehículo involucrado lo impactó a gran velocidad y continuó su camino con rumbo hacia la avenida Enrique Díaz de León. Serían oficiales del operativo Salvando Vidas, quienes al paso se percataron del cuerpo del hombre tendido sobre la cinta asfáltica. Inmediatamente solicitaron el apoyo de los servicios médicos, pero a su arribo ya nada pudieron hacer. Personal del Instituto Galiciense de Ciencias Forenses trabajó con el levantamiento del cadáver tras las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado. El cuerpo del hombre fue llevado hasta las instalaciones forenses para llevar a cabo los dictámenes correspondientes. Para Imagen, Fernando Núñez. Lo que sucedió en la Colonia Hermosa Provincia fue durante un partido de fútbol. Una acalorada discusión llegó a los golpes dejando a un menor de 16 años sin vida. Fue en la unidad deportiva de esta colonia. Tenía apenas 16 años de edad el joven que murió tras una pelea en calles de la Colonia Hermosa Provincia del municipio de Guadalajara. De acuerdo a información de presuntos testigos, el menor de edad se encontraba jugando fútbol en una unidad deportiva que se ubica sobre el cruce de las calles Canaán y Nazaret. De un momento a otro, una acalorada discusión pasó a los golpes con consecuencias fatales. Sí, recibimos un reporte el cual mencionaba de un masculino que estaba convulsionando en los cruces de Nazaret y Cana, al arribo de la unidad de primeros ponientes, localizan a un masculino de 16 años, el cual estaba al interior de un campo de fútbol. Al estar cuestionando aquí a los presentes lo ocurrido, mencionan que se estaba disputando un encuentro de fútbol cuando este masculino se hace de palabras con otro y le causa la agresión por contundentes. Esta persona, un mal golpe que le da cae al campo, se piden servicios médicos, los cuales corroboran el deceso de este masculino. La escena del crimen fue debidamente acordonada y resguardada por policías de Guadalajara, mientras tanto agentes ministeriales llevaban a cabo la apertura de una carpeta de investigación y personal forense trabajaba con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo la necropsia correspondiente a la ley, para imagen, Fernando Núñez. Ahora sí le amplió este cazón del ataque que sufrió una familia allá en la colonia Valle de las Heras, en Tlaquepaque, en donde falleció una mujer. Una familia fue víctima de un violento ataque mientras circulaba en su vehículo por José María Morelos al cruce con prolongación González Gallo en la colonia Valle de las Heras, en Tlaquepaque. La familia viajaba a bordo del vehículo en color rojo cuando de manera inesperada y sin advertencia fueron atacados por individuos a bordo de una motocicleta. El incidente ocurrió cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta alcanzaron el automóvil rojo en el que viajaba la familia y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos. La agresión dejó como saldo a una mujer de aproximadamente 40 años sin vida, quien iba en el asiento del copiloto. El conductor, un hombre de la misma edad, resultó gravemente herido mientras que un menor de 14 años que viajaba en el asiento trasero salió ileso. Elementos de la comisaría municipal acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos al 911. Al llegar encontraron a las víctimas dentro del vehículo y solicitaron asistencia médica de inmediato. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer y trasladaron al hombre en estado crítico a un hospital cercano para recibir atención urgente. Siguiendo los protocolos de feminicidio, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades. Agentes de la Fiscalía del Estado del área de feminicidios acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y buscar pistas que conduzcan a los responsables del ataque. Hasta el momento se desconoce el motivo detrás de la agresión, pero ya se ha abierto una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del hecho y dar con el paradero de los agresores, quienes lograron escapar tras el ataque, informó para imagen Alberto Mariscal. Al borde de una carretera en Tlaquepaque, una mujer fue localizada con graves lesiones en el cuerpo. Una mujer de entre 25 y 30 años fue encontrada con graves lesiones a un costado de la carretera a la Calerilla, en las cercanías de Santa María Tequepexpan, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Elementos de la Comisaría Municipal respondieron al llamado de emergencia tras ser informados por el 911 sobre la presencia de una persona herida al borde de la carretera en un camino de tierra. La joven fue localizada entre la maleza con múltiples heridas visibles, incluidas lesiones graves que sugieren exposición de órganos. Para médicos municipales que llegaron al lugar minutos después, indicaron que las heridas severas en el cuerpo de la víctima podrían haber sido provocadas por un atropellamiento, lo que se quiere que fue arrollada y lanzada a varios metros fuera de la carretera. La gravedad de sus lesiones obligó a su inmediato traslado a la Cruz Verde de las Águilas, donde fue ingresada en estado crítico al área de cubículo de choque. En la escena no se localizaron a testigos que esclarezcan las circunstancias de los hechos. Aunque las primeras versiones apuntan a un posible atropellamiento, las autoridades no descartan que se trate de una posible agresión, ya que la mujer presentaba heridas que podrían haber sido causadas por un objeto punzocortante. La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaron las investigaciones iniciales. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar con precisión las circunstancias del incidente, informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, en el mercado de abastos fue reportada la presencia de un cuerpo ya tirado en la vía pública. Se presume un atropellamiento. Un hombre en situación de calle perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo en el cruce de avenida Chicalote y privada del mismo nombre, en pleno centro del mercado de abastos. La víctima era conocida por deambular en la zona, sin embargo, se desconocen las circunstancias exactas del accidente. El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada cuando una llamada al 911 reportó la presencia de un hombre tirado sobre la vía pública. Al llegar al lugar, elementos de la comisaría municipal encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, quien era conocido en la zona como el Chicarcas. Se trata de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años que solía deambular por el área. Al arribar la unidad, localizan a un masculino de aproximadamente 35 o 40 años, el cual en aparente situación de calle, presumiblemente habría sido atropellado por un camión de los que ahí circulan. Del posible causante no se cuenta con características. Paramédicos municipales llegaron al sitio poco después, confirmando que el hombre ya había fallecido. Las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes. De acuerdo con la comisaría de Guadalajara, el hombre había sido atropellado por un tráiler cuyo conductor aparentemente no se percató del Chicarcas. Dormía bajo el vehículo cuando ocurrieron los hechos. Acto seguido, el chofer habría abandonado el lugar sin saber lo ocurrido, según las primeras indagatorias. Hasta el corte informativo se desconocen más detalles sobre el responsable del accidente. Un agente de la Fiscalía del Estado fue asignado al caso para continuar con las investigaciones y esclarecer las circunstancias del incidente. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Bueno, cambiamos de información. Lo que es todo un tema es el trámite de mi pasaje y precisamente mi compañera Nayeli Midian ha estado muy pendiente de este trámite. Adelante, Naye, buenas tardes. Hola Fabi, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la estación Zapopan, centro de la línea 3 del tren ligero, donde se ubica uno de los módulos de mi pasaje para atención a estudiantes, el cual luce completamente saturado. Y es que hay estudiantes que dicen que han pasado más de 5 horas y no han logrado la atención. Vamos a ver la siguiente información. Comenzó la recarga de mi pasaje 2024B para estudiantes que son beneficiarios de este programa a quienes les entregan 200 pasajes para el transporte público. Sin embargo, las largas filas se han convertido en el pan de cada día para quienes buscan recargar los vales o renovar la vigencia de su tarjeta amarilla para recibir el beneficio del 50% de descuento. Completamente saturada es como luce la estación Zapopan, centro en la línea 3 del tren ligero. Los estudiantes señalan que han pasado más de 5 horas en el módulo de mi pasaje ubicado en esta estación. Muy mal, pero también he venido desde la semana pasada, tres días. Y tampoco me atendieron. ¿Por qué? Pues es que se hace mucha gente y nada más es una chica la que está atendiendo. Ya no alcancé, o sea, la hora es a las 4 y media y ya después de las 4 y media no te atienden. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la fila la semana pasada? Como más de 5 horas. Los 8 módulos de atención estarán habilitados hasta el próximo 8 de noviembre a donde los estudiantes deben acudir con su cita impresa o en digital en caso de tenerla, su tarjeta de mi pasaje y original y dos copias de su INE o pasaporte, CURP, comprobante de domicilio, constancia de estudios y credencial de estudiante, así como su orden de pago. Y como los módulos también siguen atendiendo a adultos mayores, la saturación aumenta. Ayer vine, duré más de 3 horas y no alcancé, entonces hoy es la segunda vez que vengo. Yo estoy preparándome para que me operen las rodillas y ayer me senté un ratito porque me cansé mucho de mis rodillas y llegó la policía y me levantó que está prohibido estar sentado aquí. Pero el día viernes vine 10 para la 1 y estaba cerrada la ventanilla porque la chica se va a comer supuestamente de 12.15 a 1 de la tarde y a las 4.30 que ya me tocaba, 5 personas antes de que me tocara, fueron 4.30, salió la persona y dijo que ya no atendía a nadie. Con imágenes de Jonathan Palacios para Imagen, Nayeli Medina. Así es, pues la mayoría de estudiantes acuden a este módulo ya que aquí los atienden sin cita, sin embargo señalan que la saturación pues es bastante, pues pasan más de una hora perdiendo clases o hasta un día de trabajo. Es la información desde aquí, desde la estación Zapopan Centro. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para Tina y estaremos muy pendientes de este tema. Es temporada de informes y los municipales vamos a empezar con Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, quien rindió su tercer informe de gobierno en el patio central del antiguo Palacio de Gobierno de Zapopan. Fue el marco para la presentación de la rendición de cuentas del primer edil que fue acompañado de representantes de los tres poderes, presidentes municipales de otros municipios, el gobernador reelecto Pablo Lemus y en representación del gobernador del estado Enrique Alfaro, acudió Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno. Para el presidente reelecto de Zapopan destaca la cercanía de su gobierno con sus ciudadanos. Aquí parte de lo que dijo. Un gobierno cercano no solo es el que toca la puerta de una casa, también es el que está al alcance de todas y todos y en todo momento y en cualquier lugar soluciona sus problemas. Hoy los Zapopanos pueden elegir cómo hacer equipo con su gobierno. Puede ser a través de un agente de cercanía ciudadana, el celular, enviarnos un mensaje por WhatsApp o con una llamada telefónica al 24-7. Ahí en este evento también estuvo, lo le decía el gobernador electo Pablo Lemus, se refirió a la empresa recolectora de basura, la cual calificó como pésimo y nefasto. El gobernador electo anunció que no habrá renovación de contrato una vez que termine, por lo que prevé la creación de una agencia de manejo de residuos a través del IMEPLAN. De todos los municipios involucrados en la concesión que van a recibir mi apoyo como gobernador del estado para la creación de este organismo público descentralizado. Y para muestra un botón, el caso de la colonia del Fresno. Vean esto. Es la constante por ambos lados de la acera en una zona que abarca casi una veintena de cuadras, desde Pino, entre Sausa y Colón, hasta Lázaro Cárdenas, en la colonia del Fresno de Guadalajara. Aquí la basura pasa un día sí y siete no. En las calles el aroma es persistente, constante, aputrefacción y es un foco de infección. Además, que dentro de algunas casas continúa la acumulación. Los vecinos están hartos. Está muy mal, lo veo muy mal que no, o sea, nos junta mucho la basura, no nomás aquí, también ahí en mi casa. Miren cómo está. Yo la tengo ahí en la ventana de la cocina porque el tambo grande que tengo ahí, hasta que no se llena los sacos. Deberían de poner más atención a eso porque es un foco de infección. Imagínense yo traigo tifoide ahorita. Es la mugre que hay donde quiera. Aquí se puede apreciar que cerca de cuatro casas tienen afuera sus bolsas de basura, que no ha pasado el camión desde hace días y esto es únicamente a la mitad de esta cuadra. Esta situación lleva semanas. Incluso vecinos adultos mayores tienen que caminar varias cuadras por donde pasa otra cuadrilla. Los pretextos para no hacer recorrido son muchos, pero el más común es que el carretón no sirve y cuando así funciona, simplemente pasan en domingo a las siete y media de la mañana o entre semana a las once de la noche. La empresa encargada de recolectar quiere de nuevo la concesión y en lugar de trabajar presionan al ayuntamiento no recogiendo los desperdicios, mientras que el gobierno municipal permite que los tapatíos vivan entre mugre y la basura, ya que no exige que cumplan con el servicio que ya pagó la ciudadanía con sus impuestos. Para Imagen, Carlos Carrizales. Pero ya viene la noche del grito y ayer por la tarde el gobernador Enrique Alfaro informó que será la arrolladora Banda Limón la encargada de cerrar la fiesta de independencia. Queremos invitarlos para que a partir de las siete de la noche con toda su familia se vengan al corazón de la ciudad, que puedan estar presentes porque a las ocho de la noche abrimos con el gran grupo Tapatío Los Rabiosos. Vamos a tener un show que va a estar de primera, vamos a dar el grito a las nueve, en punto, después de eso va a haber un show multimedia muy padre y para cerrar con broche de oro, la arrolladora Banda Limón. Bueno, esta administración fue marcada por gritos diferentes porque durante dos veces fue con plaza vacía por la pandemia y una con un tormentón. Por el momento es todo en la información, coma rico, nos vemos el día de mañana.